hola mi gente cómo están espero que estén bastante bien el día de hoy han hecho tendencia el hashtag el mariana y es que resulta ser amigos que hoy el mariana hoy 23 de julio está cumpliendo 25 años así es amigos el mariana hoy 25 años bueno vamos a muy joven ahora el bro vamos a ver por qué no algunos tweets y clips felicitándolo amigos por ese día tan especial comencemos con este de flower taco dice no te preparé como tal una pieza pero si terminé está tiempo feliz cumpleaños arroba el mariana gracias por inspirar alegrar y mejorar la vida de quienes te siguen y en mi caso a recordar no rendirme y bueno aquí vemos amigos al marina super héroe como si fuese una especie de spider man creo no hay que estar entre los edificios aquí me recuerda un poquito de spider man este del negro no y está muy buena onda pero no está buena onda y con su máscara y todo que guay que guay que guay amigo está muy bonito este te fanar seguimos con este que dice feliz cumpleaños valdo disfruta de este hermoso día con las personas que quieres gracias por sacarme la sonrisa y alegrar mis días cuando los necesitaba te deseo todo lo mejor en tu vida te quiero en todos los espacios tiempos hasta happy el marina de y te quiero mucho valdo soy un poco mala con las palabras pero eres un chico increíble y muy especial para mí gracias por ser este ese pilar que sostiene mi corazón y mi felicidad te quiero mucho y amigos tenemos para que un cambio de juana fripa pero un cambio de juana fripa y ahí está me los 25 años gente feliz cumpleaños a nuestro ser de luz el mariana eres increíble y gracias por alegrar nuestro día a día y hacer nuestra vida más bonita te deseo lo mejor del mundo porque te lo mereces te quiero mucho le dice a ver sé que es muy temprano aún pero quiero ver si el marino le habrá dejado la hay alguna de estas publicaciones o tal vez aún no porque es temprano si mira a mí al lado like a este d acabamos de ver el de juana fripa llegó ahí amigo estoy seguro que esta persona ha puesto o me ha dado like sí dice no sé qué fue lo que hice para que me pasen estas cosas tan bonitas son detalles pequeños que hice para él con mucho cariño me pone muy muy feliz a ver que pudo verlos sí quiero muchísimo baldo iré a llorar y le da like a su publicación amigo qué guay qué guay qué guay a ver a mí te lo digo tal cual no es que me haga mucha ilusión que alguien media alguien grande me diera like en la publicación pero qué guay no hay gente como se emociona por esta tipo de cosas me parece muy bien la verdad parece muy bien tenemos con su cosplay de mario bros ahora vamos a ver algunos scripts porque no pero que no tengan copy por favor happy verde y aquí eso fue en los eslan no y aquí son clips de sus directos mames y esta foto de ahí con el esqueleto feliz cumpleaños al mejor streamer ahí está que por cierto creo que el mariana había sido nominado no a mejor streamer del año creo no no ni me acuerdo pero creo que yo tercero o no o cuarto hombre creo que primero quedó ibai luego y yo juan luego auron y luego fue el mariana creo no ni me acuerdo pero pero si si el mariana que guay feliz cumpleaños yellow person vamos nos referimos a aquella persona que no tiene copia puedo encontrar algo sin copyright por favor mame bro la canción con más copyright del mundo y por favor quiero encontrar algo sin copy feliz cumple personita bonita te amo pa con lo mi ser eres la persona más especial para mí no sé que haría sin ti bueno aquí básicamente la gente le agradece porque me imagino eso pasa seguido que hay personas que oye capaz están pasando por un mal momento para mirar esas cosas pues se ponen a ver los streams o vídeos del mariana no y se olvidan un poquito de los de los problemas que tienen no esto es algo que también se lo decían mucho pero que sea germán o fernán pero yo veo todos vídeos porque me hacen olvidar los problemas que tengo durante esos diez minutos o cinco que duran dos vídeos me olvido de todos los problemas que tengo y sólo me centro en muy bien que me vas a reír y bla 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 no sólo queremos y me imagino que habrá gente que de mariana y pues han cariñado mucho con él los ha hecho pues feliz y a pesar que para algunos porque si hay gente que dirá hay que tonto que es para que sea especial a una persona a la que nunca vas a ver no pero no sé es algo inexplicable es algo que no se puede explicar porque yo también alguna vez he visto a un youtuber que me ha gustado bastante y por más que no lo voy a ver nunca en mi vida pues considero que si parte de la vida de uno no no puedes negar que yo que sé tu día a día nunca vas a olvidar los streamers youtubers que consuma y por ejemplo no nunca olvido el qsmp cuando yo que sé estoy fuera de casa en otras actividades o algún streamer que consumo de vez en cuando porque considero que oye me ha sacado más de una risa una carcajada me lío en cosas y yo pienso que esto mismo pasa con la gente que ve al mariana que está fuera de casa y pues recuerda algún stream que vio o con sus amigos lo comenta cuando llega a casa y se pone a comer o hacer alguna actividad pues se pone un stream de él de fondo un montón de cosas se ponen a hacer nada y ya pues así es el fandom y más aún cuando son jóvenes no porque el mayor fandom de estos streamers mayormente son gente que está en la secundaria no hoy lo veo así también hay gente mayor claro y bueno amigos el marina haciendo tendencia por su cumpleaños número 25 así que no habría mucho más que comentar por ahora yo me despido cuídense y así nos vemos aquí está roger versión femenina pero el marina se la quiere follar esas son palabras del mariana se la quiere follar